Yo elegí para el tema del proyecto realizar la mermelada de Borocó. ¿Por qué elegí hacer la mermelada de Borocó? Porque es una fruta a la cual muchas de las personas no le ven el uso ni la importancia, porque piensan que tienen propiedades muy afrodisiacas o no le ven el uso correcto al Borocó. En realidad el Borocó es una fruta que tiene muchos beneficios, utilidades, y puede ser expandido su uso ya que no se lo usa mucho el Borocó. En realidad ya hicimos la mermelada, todo, y sí nos salió muy bien, está muy rica, y espero que el día de la exposición nos salga todo bien. Bien, déjame decirte aquí para el video que yo estoy a favor de las primeras propiedades del Borocó. Si tú las resaltas y me las alcanzas a vender, toda la tercera edad te va a comprar Borocó. ¿Qué es lo que pasa? 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 En jugo y en pastillitas, pero... Yo no voy a hacer bebidas de necesitantes para el comercio del sol, pero lo que pasa es que nosotros no pudimos realizar ya eso porque el Borocó tiene propiedades antioxidantes y tendría como a oxidarse ese producto para el día de la exposición, pero sí se lo puede hacer, pero ya sería un poquito más complicado, por eso elegimos la mermelada, pero... De ahí que eso lo puede hacer, me vi energizante y especialmente para el contento sexual, si se puede.